te voy a pedir de favor que me bajes dos rayitas esto se fue de control hola mi gente que hola mi gente por aquí está lumbano yuri dj en el vídeo número 2 rápido sacando porque el vídeo anterior que hicimos tuvo una reacción total y absoluta todo el mundo bajando todo el mundo viéndolo y artistas reaccionando no sabe que estaban reaccionando mira aquí vas a ver el vídeo que subimos hace un ratito puedes verlo porque reaccionaron los uno de los líderes del género urbano fusión de que estamos hablando estamos hablando de jorge júnior y la diosa reaccionaron pero de una manera explosiva al comentario de michelle boutique manager representante de químico y jordi ah no sabes lo que dijo michelle boutique chico te lo traigo en exclusiva nuevamente cortesía de urbano yuri dj vamos estoy preocupado desde hace una semana para acá han salido tremenda cantidad de saberes hablando obería de michelle boutique y de químico y jordi será porque no somos influencia y tenemos más señores que todos ustedes juntos será porque en el mes de diciembre es a cabo cuatro temas y los cuatro temas han sido hick mundiales será porque tengo alrededor entero siempre hago un tema será por eso esto estáis viendo pero para que no te quedes con las ganas y no te quedes con el estrés de que fue lo que le dijeron que fue lo que le dijeron te lo traigo en exclusiva ponte siéntate disfruta porque esto está fuera de control cortesía de urbano yuri dj vamos por falta que esta candelita hay que cocinar una amarilla voy a pasar el día entero con la presión hasta ahora ya me bajo ya ya lo mismo que me suba luego se me mantenga en la media ando con un cartoprilo es posible no quiero irme lo bajo completo porque bueno caerlo caerlo voy a decir dos cositas y le hago un libro y quiero y quiero que se me escuchen mira ahora me estoy echando un videito aquí por youtube y me gusta mucho la música el químico yo te los cuadros forman parte de género un balón en el reggaetón yo sé que reggaetón es imponencia y sé que reggaetón es tal su bota y me gusta me gusta me gusta cuando tú fuimos a tus aguas y tú estás pero hace falta cuando fuimos a tus aguas y tú estás hermano coño le vas a dos rayitas entonces coño nosotros nos vemos bien hasta ahora y hace falta me gusta mucho la música el químico yo te descargo pero acuérdate que somos géneros bájaros oye oye espérate espérate que se calentó esto suscríbete suscríbete para seguir viendo el vídeo suscríbete para seguir viendo el vídeo ya 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 suscribiste ya hasta el like dale que seguimos no se puede confundir en su momento con ser el peor tampoco hay quien goza de estar pegado pero estar pegado no solo eso bueno mamita pero no es Dios sea está pegado no es eso Dios sea está pegado una manzana este es el que te ha hablado y te he dicho que te voy a romper los dientes pero a mí yo no lo voy a soltar a la serie bueno nos busquen a ser aquí están los anormales me gusta tutar pero coño mi hermano no te tienes tan hondo a los monstruos marinos tú nada ría pero no te vas para abajo están los monstruos marinos los que tienen luz en la cabeza y se muerden a la gente nada ría rico está ahí ya disfruta tu momento ancho disfrutalo yo tengo otros premios yo tengo otros premios yo tengo otros premios los lucas no es con los chavajos es contigo ya tú estás viendo y la tengo de lejos yo sé que un día te acuerdas ahorita la gente coja ahorita esta vida estoy en tus oídos oye no te metan esa abraza tengo a género tengo a reggaeton cubano si te preguntes yo la sé de eso no estaba bonito yo subí la gafa barriga ese no estaba bonito ese no estaba bonito ese no estaba bonito fíjate lo que estoy diciendo que pasé toda la mañana con la aparición alta y ando un cartobrilla por si oye mi hermano seré lo quiero acuérdate bici acuérdate bici se los dije se los dije se los dije pero tú pensaste que josellino solamente fue el que habló no reaccionó la diosa yo te voy a decir una cosa yo si hiciera algo mola alguna vez en la vida con la única persona que yo no quisiera que reaccionara en mi contra fuera con la diosa te lo garantizo cortesía de urbano yuri dj la respuesta de la diosa al mismo comentario de michelle boutique cortesía de urbano yuri dj vamos oye michelle atiendeme acá un momentico tiburoncín mira también los chamacos que tú que tú estás llevando eso está bien hacer te va bien con los chamacos y todo está bien pero tiene que cómo se llama esto primero que todo yo personalmente tú sabes que yo no me parezco a nadie yo hablo lo que me dé la gana a mí me sale de la rep*** mía hablar de lo que me dé la gana a mí de la gente yo personalmente te he llamado a ti 40 veces y me has quedado mal me entiendes y te dije a ti el otro día Ceres respeta las amistades me entiendes respeta las amistades porque hoy tú tienes ahora mismo a esos muchachos que están bien pero mañana normalmente a veces tú no pagas ningún tema si tú no eres pagador de temas tú no cantas tú no consumas tú no haces nada lo tuyo es me manicharle a los chamaquitos y que sea mi mamá mi mamá y todo está normal y te puede ir bien y te puede ir mal y te puede no sé qué pero las amistades de verdadera uno tiene que cuidarla siempre ya sabes uno tiene que mantenerla uno tiene que respetarla ¿entiendes? cuando uno habla contigo cuando uno mi mamá mi mamá tú tienes que tener cuidado con esas actitudes tuyas que son actitudes feas ¿entiendes? con los dientes de eso que tú tienes tiburoncín tienes que tener mucho ojo con eso ¿estamos claros? así que me da lo mismo mi hermano ya tú sabes ya que yo te descargué rico hace una pila de días y te voy a descargar rico el otro día por el teléfono y te voy a descargar y te voy a descargar y te voy a descargar y ya me cansé de descargar te voy a descargar para hacer el baño normalmente para abajo así que camina normalmente mi cheputi te digo la verdad piensa cuando tú vayas a hablar así de la gente ¿me entiendes? cuando tú vayas a hablar así del reggaetón completo así que tú vayas a expresarte así genéricamente abiertamente no lo digo por mí lo digo por los otros exponentes también ¿me entiendes? que tú te estás pasando con otros países ahí ninguno repetido ¿me entiendes? tienes que recogerte mano tienes que recogerte ahora todo viene caro y con que tú vas a pagar por eso todos los precios van a subir y con que tú vas a pagar por eso oye ¿vieron la defensa? ¿vieron la defensa? cuando yo lo digo que esta unión de la Dios Hijo de Union es algo para correr pero para correr y dejar la chancleta en el piso señoras y señores ya vieron los comentarios ya vieron lo que estuvo sucediendo esperemos que Michel Boutille haga alguna que otra reacción próximamente lo antes posible porque me imagino que varios exponentes de género urbano vayan reaccionando poco a poco porque habló muy abiertamente Michel mi hermano te mando un consejo de todo corazón no puedes confundir la fama con el estilo de vida no puedes confundir los valores humanos con la fama porque vas a empezar a perder amistades ok señoras y señores soy Urbano Yuri DJ como siempre te digo mira suscríbete déjame el like déjame un comentario y como siempre el canal de Chisme Cubano mira soy yo ok comparte el video comparte el video y déjame un like un likecito dale los quiero mucho nos fuimos no 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 no